que honra esta, mira nomas nos venimos al corte de pibieta ahi esta no he podido hacer videos porque ando bien apurado no quiero que me agarre el agua porque tengo que cruzar el arroyo y casi cuando crece se convierte en rio la desgraciada entonces pues ando apurado ya tiene rato se ve que quiere se ve que quiere lloveznar se ve que quiere lloveznar ya me esta apurando el patrón ya se quiere ir a ver que va a ir en carro ya me voy a ir por la vereda bueno traje la yehuita ya que no esta haciendo nada pues me la traigo ya si pasa ya es tarde ya casi son las quedas no se ve que horas son no se ve que horas son pero ya van pasando de las 5 de la tarde pues esta lejito es mi pueblo de ida de aquí para allá son 3 horas de camino de venida son 2 horas son bajada pero ya cuando es de ida pues ya es pura subida bueno ya vieron lo que vamos a hacer hoy día bueno el phantom se quedó en el corral ya le encargue al vlad que le llevaras un maicito ya con calma la limpia en la casa bueno ahorita la cosa es el ranchito donde tengo la pimienta es pura subida y pura laja aquí pues no es no esta muy sencillo para caminar y luego hay que subirse a la pimienta y pues este así andamos la subida aquí esta bien picuda pura roca pura roca como esta son lajas luego partes están sueltas esta la rieta con la que me subo hay que subirse arriba hay que subirse arriba a la fuerza suscríbase y comenten nos vemos nos vemos